Con cuatro letras y un papel con la esperanza encontrada con la ilusión de no volver a ilusionarme con nada con la pasión que me dejé en tu cama con la dulzura que amargamente tragaba con mi deseo, con mi tesón y la verdad por bandera con cuatro letras y un papel y el corazón en la puerta con un amor que no llegó ni a ser siquiera y un triste cuento de los que no se recuerda Ay, 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 ay Tú pasas todos los días por la puerta de mi casa ¿Y por qué? ¿Por qué? Tú pasas todos los días por la puerta de mi casa Y tú pasas todos los días por la puerta de mi casa ¿Y por qué? Porque tú pasas todos los días por la puerta de mi casa Con una voz que se apagó con la ansiedad De lo que esperas con un presente en libertad Con un pasado que quema para olvidar y en un rincón de la memoria Ver el final ya de una vez en esta historia Dime, dime, dime dónde irá Dime dónde irá Si se me acaban ya los sueños Dime dónde busco aliento Dime plenamente dónde irá Para esconderme y verte lejos Cómo crees en tus momentos de amor Y tú pasas todos los días por la puerta de mi casa Y por qué, por qué Tú pasas todos los días por la puerta de mi casa Y tú pasas todos los días por la puerta de mi casa Y por qué, por qué ¡Gracias!